Vamos a dar inicio con este importante acto que es el decimoséptimo aniversario luctuoso de nuestro siempre gobernador, el profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, para quien pedimos un respetuoso aplauso. En cabeza este acto el presidente del Comité Directivo Estatal, el licenciado Arnoldo Ochoa González. Ceremos el uso de la voz a nuestra secretaria general del partido, la licenciada Betsaida Pinzón Carreto. Buenas tardes, a nombre del Comité Directivo Estatal del PRI, queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes para recordar a nuestro siempre gobernador, el profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes. Gracias por su asistencia de verdad, es muy valiosa para nosotros y especialmente queremos agradecer a la maestra Esther Gutiérrez Andrade, presidenta municipal de Villa del Vélez, por acompañarnos. Muchas gracias maestra. A nuestra amiga Gaby Mejía, alcaldesa de Cuauhtémoc, gracias también por asistir a este evento. A la representante también de parte de nuestra amiga Margarita Moreno, maestra Imelda, por favor, dele nuestros agradecimientos por acompañarnos en este evento. También es un gusto contar con la presencia del licenciado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y por supuesto, no por ello menos importante, a todos los liderazgos que representan a los diversos sectores y organizaciones de nuestro Partido Revolucionario Institucional, a los comités municipales y sobre todo a toda la gente que de verdad tenemos al nombre del profesor Gustavo y que lo venimos a recordar con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos ustedes y le pedimos al profesor Arnoldo Ochoa nos dé un mensaje en alusión a este evento. Muy buenas tardes. Quiero iniciar mi intervención como presidente del comité directivo de nuestro partido en el estado de Colima, agradeciendo a cada una y uno de ustedes su presencia para recordar el día de hoy a Gustavo Vázquez Montes. Agradecerles a los comités municipales, agradecerles a los dirigentes de los sectores, del sector popular, de la CNC, de nuestra dirigente del ONPRI. Está también en los dirigentes de los jóvenes, los compañeros del IRH presentes y los representantes del sector obrero. El día de hoy se conmemora 17 años de aquel trágico accidente donde Gustavo Vázquez Montes, que era gobernador del estado de Colima, fallece. Junto con él, perdieron la vida Luis Barreda Cedillo, que era el secretario de finanzas, Roberto Preciado, que era el secretario de turismo, Miguel Díaz Zamorano, que era el director de promoción turística, Alejandro Dávila, un empresario manzanillense, Germán Asencio, piloto y Mario Torres, piloto. En ese patídico accidente se cimbró nuestro partido, se cimbró su familia y lo tenemos que decir también nuestra sociedad colimense por las filas que había de personas en la carretera del aeropuerto a Palacio de Gobierno, y después de Palacio de Gobierno a Tecomán, en donde se hizo las honras cúnebres, y de ahí al panteón civil de Tecomán, eran enormes cantidades de dolientes, con la mirada, con la actitud, no sólo de respeto hacia Gustavo Vázquez Montes, sino de un dolor real que tuvo la sociedad colimense. ¿Y quién era Gustavo? ¿Cómo lo queremos recordar a él? Me gustaría hacerles algunos comentarios muy breves acerca de Gustavo. Yo era el delegado del CEN del PRI, de hecho fungía prácticamente como el coordinador de campaña de él, y fue cuando tuvimos aquella interpretación tan poco sustentable de la nulidad abstracta que nos anulan la elección ordinaria. Más tardó en que nosotros nos enteráramos de la nulidad porque estábamos atentos a la sesión del Tribunal Electoral de nuestro país, en que estábamos en las oficinas de nuestro partido, y arriba de una camioneta, del techo de una camioneta pick-up, ahí iniciamos la campaña, iniciamos la lucha para irnos a una elección extraordinaria. Eran momentos en que se tenía que definir, eran momentos en que se tenía que decidir, y por ningún motivo hubo una duda ni en Gustavo Vázquez Montes como candidato, ni tampoco en el Comité Nacional para apoyarlo. Gustavo era un hombre muy amable, caballeroso, una persona que te saludaba con mucha amistad y en muchos casos con familiaridad, pero tenía temple, tenía voluntad. Y aquí quisiera, porque varias veces platicábamos acerca de las enseñanzas de don Jesús Rey en Ceroles, donde él decía, las luchas fáciles son trampas mortales para aquellos que creen que la política es un viaje sencillo, sin tropiezos, ajeno a los conflictos, es una vía triunfal solo porque así se desea. Y en efecto, la voluntad de Gustavo, después de que nos anulan una elección, con aquella famosa nulidad abstracta, en ese momento empezamos a luchar. Si no se lucha, no se logra nada. Y eso lo traigo a la remembranza, porque nuestro partido en este momento, a nivel nacional y a nivel estatal, tiene un momento muy complejo, un momento difícil, un momento que requiere de entender lo que nos pasa y entonces hacer la estrategia más adecuada. Y la estrategia más adecuada es la unidad, es la voluntad y es entender que debemos de luchar para poder lograr que nuestro partido regrese en este estado a la mayor brevedad posible a los espacios políticos perdidos. El pasado, decía también don Jesús Rey Ceroles, quienes no conservan algo del pasado, no pueden construir nada al futuro. Y en efecto, así es. Debemos de entender nosotros que Gustavo es parte de nuestro pasado. Pero tenemos que entender que al igual que Luis Donaldo Colosio y al igual que don Jesús Rey Ceroles, tenemos que entender el pasado para entender el presente y poder construir hacia el futuro. Nada es fácil, nada es sencillo, pero nuestro partido ha pasado momentos muy complejos y siempre ha salido adelante. ¿Qué otra cosa pudiera hermanar a Gustavo y a Luis Donaldo Colosio? Recuerden ustedes una frase de campaña, pero que determinaba y decía el espíritu de Luis Donaldo Colosio. Decía él que reiteraba que él venía de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, es la frase completa. Quienes conocieron a Luis Donaldo Colosio sabían que él ganó una beca académica en el Tecnológico de Monterrey y que él, como todos los que tenían beca de carácter académico, tenían que hacer un trabajo social, un servicio social dentro de los programas del Tecnológico de Monterrey. A él le tocó los servir alimentos en el restaurante para los jóvenes de Monterrey como un mesero más. Y eso te dice que siendo un alumno que tenía una beca por excelencia académica, no le importaba a él estar haciendo un servicio social porque él se había ganado la beca y estaba demostrando que él venía del esfuerzo y no del privilegio. Gustavo Vázquez Montes era igual. Gustavo Vázquez Montes llegó a ser dirigente del sector popular en su municipio, perdió la elección municipal del comité de Tecomán, después gana la elección del comité directivo estatal, fue candidato, le gana el tribunal, le quita el triunfo, pero viene otra elección y vuelve a ganar. Con trabajo, con esfuerzo, con voluntad. Pero había algo muy importante, era la imagen de Gustavo. Gustavo tenía algo que debemos de aprender todos los políticos, sabía escuchar. Quien sabe escuchar como Lázaro Cárdenas, entonces logra entender qué piensan las mujeres, qué piensan los varones, qué piensan los jóvenes, qué piensan los adultos, qué piensan las clases medias y qué piensan los que están en la pobreza. Saber escuchar no es una obligación del político como tal, es una vocación. Si no se sabe escuchar, no vamos a entender qué le pasa a nuestros compañeros del partido. Si no sabemos escuchar, no vamos a entender qué nos demandan y qué quieren los militantes de nuestro partido para que transformemos nuestra actual organización rumbo a las elecciones del 24 y del 27. Decíamos, hay que recuperar nuestro pasado, y nuestro pasado es Reyes Heroles, es Luis Donaldo Colosio, es Gustavo Vázquez Montes. Hay que guiarnos por ellos, bajo el símbolo de la unidad, hay que guiarnos por estos pensadores que le dieron mucho de su trabajo y de su esfuerzo a nuestro partido. Y de esa manera nosotros iremos por un sendero luminoso de reforma, de transformación, pero también muy seguros de que podemos ir al triunfo. Por eso, siempre estemos dispuestos a escuchar a la gente y basarnos en los que han hecho posible que nuestro partido tenga ideología, tenga camino democrático y tenga también un destino. Así, así prefiero yo recordar a Gustavo Vázquez Montes el día de hoy, que fue nuestro amigo, fuimos colaboradores muchos de él, y también podemos decirlo con toda firmeza, nuestro gobernador, como se le dijo aquí en Colima, nuestro gobernador para siempre. Y ahora me gustaría que todos ustedes, en una señal de unidad, en una señal de amistad política, podamos juntos, todos los que estamos aquí, hacer una guardia de honor en el monumento a Gustavo Vázquez Montes y sellemos ese compromiso con el pasado, pero también con el futuro que está en el 24 y en el 27. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación, nuestras autoridades llevarán a cabo la colocación de la ofrenda floral a nuestro siempre gobernador, Gustavo Alberto Vázquez Montes. Gracias.